Por nuestras almas queridas Y acompañando al Panteón Rojojo en estos 18 años Ya no están con nosotros Hoy te vas Pero sé que volverás Porque lo que yo te di No lo encontrarás jamás Esas noches, esos días Cuando tú te retroncías en mis brazos Cuando veíamos estrellas Y no eras una arella Dejas que abraza la tierra Cuando tú me llamas y me dices Que pagas tu presencia Que has hecho las maletas Que hoy dices adiós Y después de romper el cielo juntos Esa jornada tuya de hacer el amor Y está ya a llegar No, no puedo aceptar Que hoy te vayas No me debes un cuarto de mis batallas Y cuando yo no quiero un poco Yo no quiero cobrar Yo solo quiero que tú Te tenés aquí Hoy mi cuerpo necesita De mí saber Que la dosis perfecta Está en tus caeras En tu cuerpo, en tu sonrisa En tu rabia y yo Y ese cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que está bien Ay, pero tú, tú, tú Dime qué Estará para aliviar mi dolor Si ya no estás Vamos, suave No se oye No se oye No se escucha No se escucha No se escucha No se escucha de ti y saber que la dosis perfectas están en tus caderas, en tu beso tu sonrisa, tú dale yo y ese cuerpo que me eriza valor, hoy mi alma sabe que es alguien, ay pero tú, tú, tú dime quién estará para aliviar mi dolor, si ya no estás suyo yo, hoy mi cuerpo necesita, hoy mi cuerpo necesita, hoy mi cuerpo aliviar mi dolor, si ya no estás suyo no estás suyo. ¡Viva el asilo 2013! ¡Viva el asilo 2013! ¡Viva el asilo 2013!